Hola chicos, bienvenidos a este nuevo día de Aprendiendo en Casa. Entonces, vamos a empezar. Nuestra primera actividad de hoy son los patrones. ¿Qué es un patrón? Es una secuencia, ¿verdad? Es algo que lo hacemos repetitivamente. Entonces, así como tenemos una rutina para el aseo de los alimentos, ¿qué es una rutina? Es un patrón, ¿verdad? También, porque es algo que lo repetimos. En casa, debemos mantener una planificación para la limpieza y el orden de nuestro espacio. Primero, juega a construir patrones con elementos de uso cotidiano. Por ejemplo, miren este de aquí. Cuchara pequeña, cuchara grande, tenedor, cuchillo. Cuchara pequeña, cuchara grande, tenedor, cuchillo. Y así sucesivamente. Ahora, puedes hacerlo con objetos de tu entorno. Por ejemplo, con pelotas y libros. Pelota, pelota, libro, libro. Pelota, pelota, libro, libro. Los objetos que utilizaste en la actividad anterior tienen superficies planas, como los libros, o curvas, como la pelota. Entonces, busquen elementos por su casa, hagan patrones, y fíjense en eso. Tienen superficie curva o plana. Por ejemplo, cogen un lápiz, un libro, luego un lápiz, un libro. Y así sucesivamente crean sus propios patrones. Después dice, las superficies planas son figuras geométricas, como un cuadrado, ¿verdad? Un triángulo o un círculo. Y tienen líneas rectas, como las del cuadrado, o curvas, como las del círculo, ¿verdad? Entonces, fíjense todas las figuras que usaron para sus patrones, y vean cómo son las líneas y las superficies de cada una. Luego, van a analizar esto, o sea, van a pensar, van a cuestionarse, van a hacer preguntas sobre esto de aquí. ¿Qué dice? Si tienes una mesa redonda, y quieres colocarla en una esquina de tu habitación, esta queda completamente pegada a las dos paredes que forman una esquina. Explica a tu familia. Entonces, miren, yo les hice aquí en dibujo. Estas son las dos paredes, ¿verdad? Y esta es la mesa. Entonces, ¿quieren hacer que quede lo más pegada posible a las dos dos paredes? Así, todita, que queden toditas cubiertas por la mesa. ¿Qué pueden ver aquí? No está completamente pegada, ¿verdad? Porque miren, aquí me mesa. Entonces, ¿qué podemos decir? Que no quedan pegadas. ¿Por qué? Porque la forma del círculo no es igual a la del cuadrado. Y el cuadrado tiene figuras, tiene líneas rectas, mientras que el círculo es completamente curvo. Entonces, no va a cubrir completamente las dos paredes. Ahora, hablen con su familia, expliquen lo que acabo de explicarles, pregúntenles qué creen y cómo piensan y qué piensan al respecto. Con todo lo aprendido, juega a construir secuencias con las figuras geométricas. Te proponemos como ejemplo el siguiente ejercicio para que tú lo completes. Entonces, acá tenemos un círculo azul, luego un triángulo amarillo, luego un círculo azul y un triángulo amarillo, ¿verdad? Miren el tamaño también. El círculo es más grande que el triángulo. Entonces, ¿qué va después? Otro círculo, ¿verdad? Y el círculo es azul. Así que vamos a ver el círculo. Entonces, miren, aquí tenemos un círculo, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerle del mismo tamaño que el que tenemos ahí, ¿verdad? Y lo ponemos aquí, que va después del círculo, el triángulo, ¿verdad? Entonces, van a seguir así sucesivamente. Pueden dibujarlo en su cuaderno, en una hoja, donde quieran. El siguiente dice cuadrado, triángulo, cuadrado y triángulo. Miren el tamaño del cuadrado. Es mucho más pequeño, ¿verdad? Y es rojo. Así que vamos a hacer un cuadrado, un rojo. Pero pequeño, ¿verdad? Este está muy grande. Así que ahí está, chiquito. Más pequeño, ¿verdad? Más pequeño. Recuerden que un cuadrado tiene todos los lados iguales. Entonces, cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado. Quiero aquí, un triángulo, ¿verdad? Así que dibujenlo también. Luego aquí, ¿qué es? Un círculo rojo. Un triángulo amarillo. Un cuadrado verde. Y luego se repite. Un círculo rojo. ¿Qué va después? El triángulo amarillo, ¿verdad? Y aquí ya lo tenía hecho. Va el triángulo amarillo. ¿Qué iría después? Un cuadrado verde. Y luego un círculo rojo, ¿verdad? Entonces, también hagan este dibujo en sus cuadernos. Vamos a ver la siguiente actividad. Aquí ya dice, adivina, adivinador. Lee las adivinanzas y descubre las respuestas. Vamos a poner un palito aquí para que no podamos leer las respuestas. Estas, ya, ¿verdad? No sean tramposos. No las vean antes de intentar. Dice, si quieres saber mis lados, te diré que no son cuatro. ¿Qué figura tiene cuatro lados? El cuadrado. Entonces, no es un cuadrado. Luego dice, que tengo tan solo tres. ¿Qué tiene tres lados? El triángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la figura que está aquí diciéndonos la adivinanza? El triángulo. Veamos la respuesta. Miren, triángulo, tienen que leerlo al revés para intentar, para entender. T-R-I-A-T-R-I-A-N-N, triángulo, ¿verdad? Entonces, sabemos que lo hicimos bien. Vamos a ver la segunda adivinanza. Dice, no soy triangular, tampoco soy al cuadrado. No soy rectangular, el cuerpo lo tengo curvado. Entonces, si no es triangular, ¿qué es? ¿Qué no es? Un triángulo, ¿verdad? No es un triángulo. Dice que tampoco es cuadrado. Entonces, no es un cuadrado. Dice que el cuerpo lo tiene curvado. ¿Cuál es la única figura de aquí que tiene el cuerpo curvado? El círculo, ¿verdad? Vamos a ver. Círculo. Círculo. ¿Verdad? Está perfecto, lo adivinamos. Excelente. Lo hiciste muy bien. ¿Sabías que las adivinanzas son acertijos o enigmas en los que se descubre una cosa de forma indirecta para que alguien lo descubra? ¿Qué quiere decir esto? Una adivinanza, un acertijo o un enigma son lo mismo. Son lo que acabamos de hacer aquí. Y dice que describe una cosa de forma indirecta. ¿Qué quiere decir que lo hace de forma indirecta? Que no nos dice, es un triángulo. Nos dice que lo adivinemos. Pero ¿cómo adivinamos? A través de pistas o de características que nos indica la adivinanza. Las adivinanzas pretenden desarrollar el ingenio y son muy divertidas, ya que se juegan con el significado de las palabras. ¿Verdad? Es una actividad divertida para aprender y para usar nuestra creatividad para lograr entender qué es lo que nos piden. ¿Te gustaría crear tus propias adivinanzas? Es muy fácil. Vamos a hacerlo. Vamos a seguir estos pasos. Primer paso. Entonces, piensa en la respuesta de la adivinanza. Entonces, vamos a crear nuestra adivinanza para hacer un ejemplo y luego ustedes van a crear las suyas. Por ejemplo, yo voy a elegir un animal. ¿Qué animal elijo? Un pez. Entonces, esa va a ser la respuesta de mi adivinanza. El segundo paso es identificar las características del animal un objeto elegido. Entonces, ¿cuáles son las características? Normalmente es pequeño, vive en el agua, o sea, en el mar, en el río, en un lago. Y, ¿qué otra? Sabe nadar, ¿verdad? Entonces, esas son nuestras tres características. Dice, escribe las características principales del objeto o animal elegido. Vamos a escribirlas. ¿Verdad? Nada, nada, vive en el agua, ¿dónde? En un río, una laguna, o mar. ¿Y cuál es la tercera? Es pequeña. Vamos a poner, sabe nadar. Sabe nadar. Listo. Esas son nuestras adivinanzas. Luego dice, realiza una lluvia de ideas. ¿Qué es una lluvia de ideas? Vamos a ordenar las características. Entonces, no vamos a poner, nada, sabe nadar y viene el agua, es pequeño. No, ¿verdad? Porque está muy, muy desordenado. Entonces, vamos a tener nuestras ideas para ahora ordenarlas y escribir la adivinanza. Entonces, voy a volver a escribir esto ordenado. Por ejemplo, soy pequeño y vivo en el agua. Vamos a poner en el mar, río o laguna. Y que ahora le voy a leer la otra característica. Y sé nadar. Entonces, vamos a poner, soy pequeño, coma, sé nadar y vivo en el mar, río o laguna. Recuerden poner el punto. Y listo. Tenemos nuestra pregunta. Y luego unas terminas. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién soy? ¿Verdad? Luego dice, puedes escribir o dibujar en tu adivinanza, en una hoja o en tu cuaderno de trabajo. Recuerda que debes iniciar con letra mayúscula y acabar en punto o en cualquier signo. Y luego dice, guarda tu adivinanza en tu caja portafolio. Entonces, hagan la adivinanza a sus familias. Vean quién puede adivinar y hagan otras adivinanzas. Recuerden que pueden incluir un dibujo para que sea mucho más fácil adivinar. Luego dice, actividad 3. Juego activamente para mantenernos sanos. Entonces, vamos a saltar y a jugar. Para esto, es necesario que calientes tus músculos y articulaciones con movimientos suaves, de rotación o flexión. Entonces, ¿qué son nuestros músculos? Tenemos músculos en los brazos, en las piernas, en todos los lados de nuestro cuerpo tenemos músculos. ¿Y qué es una articulación? Por ejemplo, las rodillas, los tobillos, los codos. Entonces, si no lo calentamos, nos podemos lastimar. Por eso es súper, súper importante calentar. ¿Cómo vamos a calentar? Con movimientos suaves, de rotación o flexión. Por ejemplo, girando la cadena en círculos, ¿verdad? Sabemos que es un círculo, así que vamos a hacer. Vamos a dibujar un círculo imaginario con nuestras caderas, con nuestra cabeza, con nuestros pies, con las rodillas, si es que pueden. Y también, de flexión. ¿Qué es de flexión? Doblar los codos, los brazos, ¿verdad? Doblar las rodillas, todo para flexionar y calentar todo nuestro cuerpo para no lastimarnos. Ahora, después de calentar, van a invitar a su familia a jugar a las cogidas para subir sus pulsaciones. Que son pulsaciones, es como el corazón se mueve, como palpita por minuto, ¿verdad? Es importante de vez en cuando subir las pulsaciones. Entonces, recuerden que hay reglas. Deben jugar en un espacio amplio, un espacio libre que les permita correr. Si no tienen un espacio amplio, muevan las cosas, muevan sus sillas, lo que sea, para que tengan un espacio grande donde puedan jugar sin problema. Recuerden que tienen que tener una base para descansar y escapar de que les cojan. ¿Qué es una base? Por ejemplo, una silla, una puerta, algo que es donde ustedes se queden topando, nadie les pueda coger. Para continuar activando nuestro cuerpo, vamos a jugar saltando con los números. Entonces necesitan una tiza, un carbón o cinta adhesiva. ¿Cómo es el juego? Van a enumerar los círculos siguiendo la secuencia de dos en dos. ¿Cómo sigue? Dos, cuatro, seis, ocho, hasta el diez. Y van a hacerlo como dice aquí, ¿verdad? ¿Sí ven? Traza una línea recta que será el punto de partida de cada jugador. Recuerden que esa línea está alejada de los círculos. Por ejemplo, por aquí podrían hacerle. Un punto, el que ustedes den, con tal de que sea afuera del círculo. Recuerden, no hagan la línea dentro del círculo. Elige una piedra y tenla en tu mano. Se van a parar sobre esa línea recta y deben lanzar la piedra al número menor de la secuencia. Entonces pongan la línea a una distancia que no esté ni muy lejos ni muy cerca, para que no sea tan fácil. Y primero van a lanzar al número dos. Si lo logran, cogen su piedra y lanzan al número cuatro. Pero si no lo logran, deben pasar el turno a la siguiente persona. Y así hasta que lleguen al diez. Y el primero en llegar al diez es el primer ganador. Cuando terminen la secuencia del dos, pueden cambiar a la secuencia del tres y del cinco. Y del diez. Hasta llegar la cantidad de veces, la cantidad de círculos que quieran hacer. Has jugado con patrones al trazar figuras geométricas y saltar en ellas. ¿Recuerdan? Cuando hicimos las figuras geométricas en el piso y teníamos que saltar siguiendo una secuencia. Lanzar y recibir la pelota. Cuando teníamos que lanzar a un pariente, un familiar, o simplemente contra la pared. Construir secuencias con objetos de tu hogar. Por ejemplo, cuando hicimos libro, pelota, libro, pelota. Y saltar las secuencias numéricas. ¿Cuáles son las secuencias numéricas? Esta de aquí, ¿verdad? Entonces hemos hecho muchos juegos de patrones. Y ni siquiera nos dimos cuenta. Pero, ¿está claro lo que es un patrón? Entonces vamos a leer qué es un patrón. Un patrón es una norma, regla o modelo que utilizas para ordenar un conjunto de objetos o números para formar una serie de objetos o una secuencia numérica. ¿Verdad? Ya vimos un montón de ejemplos, entonces ya sabemos qué es un patrón. Para ampliar esta información, lee en tu libro de matemática de cuarto grado, de tercer grado, y vayan a las páginas que les indican aquí para que sepan más sobre los patrones. Entonces, después dice, practica con tu familia a formar secuencias numéricas decrecientes, que es decreciente, que va de mayor a menor, de 5 elementos cada uno. El primer elemento es 12 y el patrón de información es menos 2. Entonces, vamos a ver, 12 menos 2 qué es, 10, 10 menos 2 qué es, esta sí ya no la voy a hacer porque ustedes tienen que hacerla, 8, y así con cada una. Hagan diferentes patrones para que practiquen y sean luego mucho más fácil. Después dice, ¿sabías qué? Todos los juegos tienen reglas que debemos seguir, por eso los juegos de mesa que tienen un manual de instrucciones. ¿Han visto? Todos los juegos tienen, por ejemplo, hasta el 40 tienen unas instrucciones, pero ya no leemos el manual porque todos las sabemos. Un manual de instrucciones es un texto instructivo, ¿qué es instructivo? Viene de la palabra instrucción, ¿verdad? Que orienta o guía el desarrollo de una actividad en forma detallada, clara y precisa. Entonces, básicamente, ¿qué hace? Nos dice qué hace. En otras palabras, por ejemplo, arreglar un aparato, preparar una receta de cocina, realizar un juego, usar un programa de computación o actuar frente a una situación de emergencia, ¿verdad? Nos da todas las instrucciones, todo lo que tenemos que hacer. Dice, recuerda, el juego que hicimos de la rayuela en la actividad número 1, puedes describir o dibujar las instrucciones para que los miembros de la familia las sigan, ¿verdad? Entonces, es súper importante las instrucciones porque sí, cada uno sabe cómo actuar. Para eso viene la actividad número 4, que dice, construyo mi catálogo móvil. Y vamos a ver la primera parte. ¿Qué te parece si elaboramos nuestro propio manual de instrucciones de todos los protocolos que hemos aprendido en este proyecto para cuidarnos en esta época de pandemia? A continuación, te presentamos una sugerencia a la imagen del catálogo móvil que trabajamos. Miren, ¿verdad? Vamos a hacer algo súper parecido. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Van a trazar o dibujar en una cartulina un círculo como este, ¿lo ven? Dentro del círculo van a colocar el título protocolos de bioseguridad, tal cual dice aquí. Vamos a escribir dentro de este círculo de aquí arriba. Y dibuja una imagen relacionada con el título, por ejemplo, esta imagen o lo que ustedes se imaginen. Y van a recortar el círculo con mucho cuidado, sin lastimarse, y lo más perfecto que pueda. Segundo paso, van a recortar en tres rectángulos una cartulina o cartón delgado. Y dentro del primer cuadro van a escribir el título protocolo de manejo y cuidado de alimentos. ¿Por qué? Todos aprendimos que es súper súper importante comer sano, comer verduras y vegetales, ¿verdad? Entonces, van a escribir este título en la primera cartulina. El tercer paso dice, recorta tres cuadrados de cartulina o cartón delgado. Y dentro del primer cuadro van a colocar el título que dice, protocolos de bioseguridad para entrar y salir de casa. Además, recuerden que hay que usar mascarilla, lavarse las manos, desinfectarse, no estar tan cerca de las personas, ¿verdad? Todo eso vamos a tener en cuenta. Y el cuarto paso, van a recortar otra vez, pero esta vez tres triángulos, ¿verdad? Recuerden que en la primera recortamos tres rectángulos para las frutas. En la segunda recortamos tres cuadrados para los protocolos de bioseguridad. Y en esta vamos a recortar tres triángulos, ¿verdad? Tenemos un círculo, un rectángulo, perdón, un círculo, tres rectángulos, tres cuadrados y ahora tres triángulos. Dentro del primer triángulo van a colocar el título, protocolos de bioseguridad para jugar fuera de casa. Listo. Tienes la base para tu catálogo móvil con las figuras geométricas trazadas. Ahora vamos a ver la segunda parte de este proyecto. Dice, busca en una revista o periódico una imagen que represente el manejo y cuidado de los alimentos. En todas las revistas que van a ver van a encontrar por lo menos una foto de unas frutas. Entonces van a buscar esa foto, la que más les guste. Y otra imagen sobre las medidas de prevención para salir y entrar a casa. Y otra sobre los protocolos para jugar fuera de casa. Entonces, ¿cuál es la segunda? La primera son frutas, vegetales, cualquier alimento saludable que encontremos. La segunda imagen son medios de prevención. Por ejemplo, alguien usando mascarilla, alguien lavándose las manos, lo que encuentren. Y la otra para jugar fuera de casa. Entonces, un niño ejercitándose, que esté con distancia de sus compañeros. Esa imagen sirve muy bien. Dice, recórtalas y pégalas en la figura geométrica correspondiente. Entonces, para el manejo y cuidado de alimentos, ¿en cuál vamos a pegar? En el rectángulo. Luego, el de bioseguridad en un cuadrado. Y para jugar fuera, en un triángulo. ¿Verdad? Luego dice, escribe los protocolos que acordaron en casa dentro de cada hojita. Tomando en cuenta el título y la figura que corresponde. Recuerda que al iniciar el escrito, debes hacerlo con mayúscula. No se olviden, ¿cuál es la mayúscula? Esta, ¿verdad? No se olviden de hacer eso, que es súper importante para que se vea muy ordenadito. Entonces, si se acuerdan, por ejemplo, de los protocolos del manejo y cuidado de alimentos, comer sano. No, siempre comer algo sano, frutas, vegetales, lo que sea. Los protocolos, lavarse las manos, usar mascarilla. Y siempre ejercitarse con distancia del resto de personas. ¿Cuál es el siguiente paso? Utiliza una perforadora, aguja o punzón para realizar un orificio o un huequito en la parte superior de los cuadrados, rectángulos y triángulos. Recuerden pedir ayuda a alguien para que no se lastimen y para que les muestre cómo hacer. De igual forma, perfora la parte superior de la parte inferior del círculo que realizaste en la primera parte. Entonces, el círculo va a tener un huequito en la parte inferior y en las otras figuras en la parte superior. ¿Qué dice? Sujeta con lana o con cualquier cuerda todas las figuras geométricas de tu catálogo agrupando los cuadrados, rectángulos y triángulos. Considera la imagen de la actividad 4 como referencia para tu catálogo móvil. ¿Verdad? Se tiene que ver así. Tal cual está en la imagen. Traten de ser lo más parecido para que se vea súper bien y súper ordenado. Dice después, colorea y añade imágenes a tu gusto en la decoración de cada figura geométrica que realizaste. Entonces, pónganle su toque personal para que se vea más lindo, más llamativo y disfruten haciéndolo. Luego, inviten a su familia a seguir las instrucciones de los protocolos de bioseguridad que escribieron en su catálogo. Recuerden guardar el catálogo móvil en su caja o portafolio. No lo pierdan. Ténganlo en cuenta que es súper, súper importante. Y bueno, esta ha sido la actividad de hoy. Cualquier pregunta, déjenos abajo en la descripción y nosotros les responderemos lo más pronto posible. Gracias. Gracias.